Sí, bueno, por supuesto, la verdad que estoy muy contento con la experiencia, haber viajado por el mundo con los mejores jugadores del país en juniors, haber sido designado capitán de Fed Cup, haber ganado una eliminatoria que son durísimas, y haber viajado con las chicas de Ucrania y muchísimas cosas más que hicimos, la verdad que muy contento por los resultados, hemos hecho un gran trabajo creo con los juniors, y bueno, creo que es hora de empezar otra etapa. Mariano Zabaleta, que hoy es vicepresidente de la asociación, gentilmente me preguntó qué quería hacer, y bueno, yo decidí por estar acá, acá en Tandil, desde hace dos meses y medio, tres meses, estoy trabajando a full en el cluncas, con la escuela, con lo que es competición, con los chicos de alto rendimiento, así que feliz de estar en casa, compartir tiempo con mi familia, que mucho tiempo les privé de hacerlo, y bueno, y viviendo un poquito la vida tandilense que me gusta mucho. Marcelo, esos años fueron de viajes casi continuos. Sí, claro, eran mundiales, sudamericanos, torneos, la verdad que me pasaba mucho tiempo afuera, muy buena experiencia, la verdad que volver a estar en el circuito, estar en circuitos profesionales, haber viajado a todos los Grand Slam, ha sido de un valor incalculable, he traído muchas cosas para trabajar acá con los chicos, así que feliz con esa etapa, pero bueno, creo que es momento de hacer otra cosa, y estar más instalado acá y disfrutar un poco más de mi familia. Marcelo, ¿qué diferencia hay entre los chicos que hoy acompañaste a recorrer el mundo, como lo que mencionás, aquellos chicos como Juan Martín, como Machi, como Mariano Zabaleta en su momento, ¿qué diferencias tienen los chicos y cómo tiene que adaptarse el entrenador? Sí, bueno, a mí hacer una capitanía de un equipo junior que sale a jugar, te encontrás con 5 o 6 jugadores que son distintos, los de Machi y Juan Martín y Pico y Zabaleta, Diego, bueno, fueron trabajos personales que desarrollamos como entrenadores personales, son trabajos individuales, digamos, esto es más trabajo en equipo, viajar con los jugadores, aportarles tu experiencia, trabajar con ellos en ese momento junto con los entrenadores, que es una experiencia que fue nueva para mí, yo estaba acostumbrado a desarrollar mi proyecto y hacer mis cosas y viajar a donde quería viajar. ¿Y cómo fue eso? Y es un tipo, al principio me costó mucho, me costó mucho porque a mí me gusta tomar decisiones, me gusta hacer las cosas a mi manera y tuve que adaptarme al trabajo de otros, estar, bueno, trabajando con Daniel Ozaní, que nunca me ha pasado trabajar con alguien a la par, y bueno, fue una experiencia muy buena, la verdad que me voy muy contento y con muchas ganas de hacer cosas y de volcar todo lo que aprendí en esos cuatro años acá en Tandil y en el club, acá es donde estoy trabajando. Contame cómo está el club ahora, cómo están trabajando, porque siempre vienen chicos, no solamente de Tandil, sino conociendo el paño, vienen de muchos lugares, ¿cómo está eso? La verdad que estamos muy bien, creciendo un montón, hemos charlado con las autoridades del club, casualmente esta mañana, con la gente encargada de la subcomisión de tenis, como para empezar a planificar un poquito el crecimiento, porque se vienen momentos de lindo tiempo, de que los chicos van a la escuela y hay mucha gente, entonces, y nosotros en competición estamos muy bien, la verdad que tenemos chicos de Brasil, de Perú, hay una chica peruana ahora jugando, viene una chica de Estados Unidos ahora, la verdad que hay muchos chicos que siguen eligiendo también como plataforma de entrenamiento y de desarrollo de tenis, y después le estamos metiendo muchas pilas a la escuela de tenis, Graciela Pérez está a cargo de la escuela, trabajando muy bien, bueno, Hernán Botarlyni, que es un profesor de nuestra academia, que trabaja con los juniors, ahora también está volcado en la escuela y está trabajando con ella, y buscamos lo que siempre buscamos, que los chicos aprendan a jugar bien, que los chicos se lleven una buena enseñanza y que aprendan un poquito de los años que hemos trabajado con ellos. Seguro. Me decías que era una chica de Perú. Sí, una chica de Perú que está compitiendo ahora, también tenemos un chico de Brasil, un chico de Bolivia. Y vienen a instalarse a Tandil. Sí, sí, eligen, normalmente el proceso es que vienen a hacer las pretemporadas y después eligen, les gusta cómo entrenamos, les gusta cómo trabajamos, les gusta cómo desarrollamos nuestro tenis y eligen quedarse y bueno, y se les brinda la posibilidad de poder acá, digamos, jugar al tenis y estudiar también. Recuerdo que alguna vez contabas cómo es el proceso de los chicos, siguen quedándose, bueno, en alguna casa de familia o acompañados, digamos, algunos vendrán con la familia, pero otros tienen que venir solos. Sí, más o menos lo que hacemos es una adaptación, por ahí en casa de familia y después, bueno, hay lugares que tenemos que hay gente que se ocupa de atenderlo, como pensiones, ¿no? Como hacen los estudiantes, bueno, lo mismo, en los cuales los chicos les hacen la comida, la mala ropa, los atienden muy bien y después entrenan normalmente y algunos eligen estudiar por internet y otros eligen ir a colegio a la tarde, que hay colegios que por suerte tenemos la fortuna que los chicos a las 6, 7 de la tarde entran al colegio, entonces lo hacemos entrenar bastante antes. Claro, eso está bueno, porque si no, entrenan todo el día. Sí, claro, un chico que quiere jugar al tenis, hablamos de 16, 17 años, tiene que por lo menos entrenar 4 horas por día más una hora y media, dos horas de preparación física y gimnasio. Así que esa parte, la verdad que se la pasan todo el día trabajando y es una inserción al profesionalismo, ¿no? Que es lo que después van a necesitar para jugar al tenis. ¿Cómo estás viendo, después, en el otro blog que te quiero preguntar por Juan Martín, por supuesto, pero ¿cómo estás viendo el tenis en la Argentina en general? ¿Vos que estás, que lo ves más desde adentro o estuviste más adentro, ahora volvés a Tandil a mirar la cosa? Con todo ese bagaje, digamos, ¿cómo estás viendo la situación hoy por hoy? La verdad que después de Juan Martín vamos a tener que esperar un tiempo. Creo que el jugador de la calidad de Juan Martín va a llevar algún tiempo formar y que salga, ¿no? Pero hay muchos chicos que juegan muy bien, muchos chicos hemos tenido un número uno del mundo, Sebastián Baez, el año pasado Axel Herder fue número uno del mundo también, Lourdes Carlet, entre las chicas, se metió entre las 12 mejores del mundo y fue a jugar un máster a China, en la cual hizo semifinales. La verdad que, chicos, para pensar en el desarrollo del tenis, tenemos, va a haber chicos prontamente dentro de los mejores puestos. Ahora hay un chico, Hugo Carabelli, que es de la camada de un chico que teníamos nosotros, que era Bautista Tegui, que ahora ya está a 400 del mundo y tiene 19 años. Viene ganando los últimos Futers que se jugaron en la Argentina, los viene ganando él. Es un chico que nosotros teníamos muchas expectativas con él, ¿no? Y bueno, afortunadamente está teniendo resultados. Vos mencionaste, para otro Juan Martín vamos a tener que esperar un tiempo. ¿Fue uno y se rompió el molde? Y es difícil, o sea, es difícil encontrar a alguien con las características de él y, como yo digo, Juan Martín hubiera sido un crack, o sea, con mi desarrollo, con el desarrollo de alguien, ¿no? Pero creo que lo que nosotros hicimos bien es conservar el núcleo familiar, que esté en Tandil. El padre fue muy consciente de eso y apoyó muchísimo esa idea, ¿no? Y pudimos desarrollar no solo un gran jugador de tenis, sino una persona que vos lo ves dentro de la cancha y transmite muchos valores, muchas cosas, que es lo que nosotros queríamos cuando Juan Martín tenía 10, 12 años. Ahora vamos a hablar de eso porque, digamos, se ha convertido, y de un tiempo a esta parte más todavía, en un ídolo. Y es local en cualquier parte del mundo. Es increíble eso. Sí. Que pase eso es increíble. Bueno, ahora charlamos ahora en un ratito. Nos vamos a ir con Cecilia. Se queda el Negro Gómez con nosotros para seguir charlando. Hablamos de Juan Martín en un ratito nada más. Cecilia. Seguimos hablando con Marcelo Gómez, el Negro Gómez, hablando de su actividad ahí en el Uncas, preparando chicos no solamente de Tandil, de la provincia del país, y chicos que vienen de afuera, porque los buscan a ellos, bueno, por lo que son, fundamentalmente, por la historia y por el presente que tienen en cuanto a esto. Y obviamente una de las bisagras de los hitos ha tenido que ver con Juan Martín. ¿Cómo lo estás siguiendo? La verdad que con mucha alegría de ver el presente de él. Lo veo disfrutando del juego. Lo veo con ganas de estar ahí donde le gusta estar, que es dentro de los mejores del mundo. Y también lo veo con el objetivo firme de pelear ahí los puestos más arriba. Y creo que en este momento, más que nunca, viendo cómo está el ranking, viendo cómo están los jugadores que están arriba de él. Y lo que le espera ahora, ¿no? Empezar la gira asiática y terminar con el máster. Me parece que son torneos que a él le gustan. Y que, bueno, puede, ¿por qué no? Soñar con estar un poquito más arriba de lo que logró ahora, ¿no? Que estar tres del mundo. Vos sabés que, me imagino, vos que estás desde adentro, debe ser toda una ingeniería, ¿no? Cuando estás ahí tan cerca, bueno, serán múltiples los factores que inciden, pero debe ser toda una ingeniería armar la estrategia para seguir subiendo. Esto es terriblemente acertado lo que analizás, porque ahora ya no solo depende de cómo jugás, sino la calidad de los torneos de los que jugás, ¿no? Entonces los jugadores ya, fíjate, que empiezan a bajarse, a subirse de los torneos, a ver qué torneo conviene jugar, qué torneo no conviene jugar. Juan Martín se bajó una exhibición ahora, que si bien es una exhibición, reúne gente muy conocida y da muchísimo dinero, ¿no? Y él la corre para ver, a ver si puede estar en estos torneos que son muy importantes para el ranking. La gira asiática, normalmente a los jugadores no les gusta mucho ir a Asia, pero, bueno, si vas, hay muchos puntos en juego y creo que si él tiene una buena gira, se puede empezar a meterse un poquito más arriba para aspirar a donde quiere llegar, que es tratar de lograr el número uno del mundo. Es el objetivo que para mí se ha propuesto. Obviamente que él no lo va a declarar, no lo va a decir, pero sin duda apunta ahí. Creo que cuando ya lo veo enfocado en lo que está pasando y en cómo encaró este US Open y cómo viene encarando las giras, me parece que ya el objetivo ese lo tiene en la cabeza y va a trabajar mucho para cumplirlo. Sos de ir a ver algunos partidos, pero cuando lo ves por la tele, vos cuando lo ves, ¿sabés lo que está pensando, lo que siente? Sí, son muchos años, son muchos años que estuve con él y ya uno, veo la televisión, por supuesto que en el partido en vivo se nota mucho más, pero sí, me doy cuenta de cuando él puede, cuando está complicado, cuando... ¿Y en qué lo notás? No, en los gestos, cómo camina la cara, cómo juega, cómo juega el punto. Realmente con Diokovic fue un partido increíble, mente duro, y cuando ya se le escapa el segundo set, yo ya sabía que la cosa se venía muy complicada, pero bueno, después terminó siendo lo que pasó, ¿no? Con un Diokovic abrumador y él tratando, intentando, pero con poca energía y con pocas chances, pero dando todo y eso es lo que inculcamos siempre nosotros con los chicos, ¿no? Él es un referente en eso, en dejar todo en la cancha, en tratar de, aunque la situación esté complicada, seguir intentando, seguir luchando y eso a nosotros nos motiva mucho para decirle a los chicos, bueno, este chico de acá salió, salió de estas canchas, salió del trabajo nuestro y es lo que nosotros realmente queremos lograr cuando termina la formación del jugador, ¿no? Que el jugador termine siendo lo que hoy nos muestra Juan Martín. Vos hablabas en el bloque anterior y de ahí quería partir que la formación de ustedes intenta no solamente que se llegue lo más lejos posible, sino que, bueno, tenga que ver con el comportamiento en la cancha. Juan Martín, yo decía, se ha convertido en local en cualquier parte del mundo y tiene que ver con eso, con los gestos, con actitudes que ha ido teniendo. Sí, la verdad que en ese sentido nosotros somos bastante inflexibles, ¿no? En cómo te portás, qué te decís, cómo te comportás en la competencia, que en la competencia es donde vos mostrás tu verdadero ser, ¿no? Y bueno, él ha demostrado a través de los partidos, del tiempo y demás, que es un gran competidor, que es un ejemplo a seguir, que la gente lo quiere por lo que él transmite, por no bajar los brazos nunca, por luchar ante la adversidad, por encarar cada compromiso con la mayor profesionalidad y con el mayor entusiasmo y tratando de ganarle al que tenga enfrente. Y eso es lo que la gente quiere ver, por eso donde va, él es local y en Estados Unidos la gente lo adora, pero no solo ahí, porque a veces la gente muestra solo el US Open, ¿no? Pero en todos lados, en todos lados creo que es un jugador que hoy por hoy, a nivel imagen, está al nivel de Nadal, de Djokovic, como es de Federer, y eso es muy importante para lo que es el tenis argentino y para nosotros, que es lo que nosotros queremos. ¿Hay antecedentes, Marcelo, de resiliencia como la de Juan Martín? Es decir, salir de eso, a ver, ya dejaba el tenis, ya estaba, no sé, hubo algo que hizo que la moneda cayera de una determinada manera. ¿Hay casos de semejante, a ese nivel, no? Sí, claro, no, bueno, hay casos de jugadores, pero bueno, al nivel tan espectacular como que él logró, es bastante difícil, no hay un análisis de eso, no en el Tour, pero sí de la escala, si vos mirás las escaladas de los rankings de Juan Martín de empezar 1500 a estar top 10 en tres meses, bueno, eso es único, creo que la verdad que estamos ante la presencia de alguien distinto, de alguien que realmente tiene un poder en la cabeza de superación increíble y que bueno, es un ejemplo para todos. Fijate que Murray está tratando de volver de una operación de cadera y le está costando mucho, bueno, todos estos jugadores grandes van a tener, tienen lesiones porque el desgaste es muy alto, pero bueno, la verdad que volver de dos operaciones como las, de tres operaciones como la que volvió él, eso no creo que haya casos en el Tour ni en pocos deportes, ¿no? también. ¿Dónde le cambió la cabeza? Porque obviamente el proceso de maduración lo fuimos viendo desde siempre, no sé, me acuerdo cuando vos lo trajiste un día acá, no me acuerdo, pero debe ser 15 años de eso, un montonazo, pero digamos, ¿cómo fue madurando? Desde el chico tímido que era hasta lo que es hoy, pero bueno, con este proceso tan duro que le tocó vivir con la muñeca, ¿cuáles fueron, crees vos, los momentos donde, bueno, él creció de golpe? Mirá, obviamente, él tuvo una infancia precoz, él con 21 años, 20, 21 ya gana el Youth Open y es un impacto importantísimo para cualquier jugador, realmente él, en ese sentido, la realidad del nivel que él tiene te golpea y te hace ver otras cosas, ¿no? Ese fue un punto, ¿no? Y después creo que el otro punto fueron todas las lesiones, las operaciones y las vueltas y el regreso a un quirófano que hacen que que pienses en lo peor, ¿no? Y después, en esa vuelta creo que el punto de inflexión también fue los Juegos Olímpicos, creo que el partido con Diokovic, mirá, lo estábamos mirando en familia, justo en casa y estábamos todos frente al televisor y yo le dije a mi mujer, a Natalia, le digo, mirá, para mí gana hoy y bueno, estábamos todos, jugaba con Diokovic, nombraron el mundo, un año increíble de él y Juan Martín lo ganó el partido, pero, viste, cuando vos lo ves, ¿qué veías? Veía que le podía ganar, que estaba y él estaba enfocado en eso y en quien jugó, los dos tebres que jugó, me acuerdo, me los acuerdo, lo jugó muy enfocado y cuando pasase ese partido y ganase ese partido es como que todo se te abre y creo que ahí a la cabeza le hizo un click en decir, bueno, puedo regresar aún en inferioridad de condiciones porque todavía su revés no funcionaba, pero sí, haberle ganado a un top ten, a alguien muy metido arriba, en un momento en el cual no sabés si seguir jugando o no te cambia todo y parece que ese fue el partido y el click que le hace a Juan Martín en la cabeza donde él empieza esta escalada que después termina donde todos sabemos. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría para llegar a ser el número uno? No, creo que faltarle no le falta nada, me parece que es un trabajo de ingeniería, es un trabajo que hay que pensarlo bien, hay que encarar bien la gira, los torneos, ver qué eligen los demás. Ya va más allá de cómo se juega. Y ya, sí, empiezan a ver un poco más de esas cosas, que a mucha gente le parece que el tenis es un deporte que hay que jugar bien, ganar y listo y hay que planificar muy bien el año, eso empieza desde que seas la pretemporada vos planificás el año para lograr un objetivo que es meterte en determinado ranking y eso es un trabajo de calendario, se llama, ¿no? ¿Y eso quién lo organiza? ¿Esa ingeniería de la que hablamos? ¿A qué torneo ir? ¿A quién no? Obviamente él tendrá su participación, pero tiene un equipo, ¿cómo se arma eso? Claro, claro, su equipo de trabajo, él, ¿no? También sé que su padre opina también de esto y nada, y es un trabajo que hay que empezarlo a hacerlo ya el año que viene, hoy terminaste con este ranking y el año que viene hay que pensar cómo lo mejorás, ¿no? El tenis es un deporte que vos todos los años defendés lo que haces, o sea, si vos llegaste a la final o ganaste, tenés que llegar a la final o ganaste, si no bajás, o entonces ver los torneos que te conviene jugar, cuáles no, es un tema, y mejorar las cositas, técnicas que le faltan, que es un poquito más el revés, que está perfecto, ya está a nivel top, pero bueno, seguir mejorando para todos mejoran, todos te ven y saben cómo jugarte al otro día, y hay videos y hay cosas y hay porcentaje de dónde la tirás cuando estás presionado, el tenis la verdad que se ha puesto, el Big Data que se llama hoy es una cosa que se usa mucho y nada, si no cambias y no mejorás, te descubren. hoy, eso te iba a decir, con el Big Data hoy, lo abaste y sabía que mirar video por video, hoy en una computadora hoy tenés todo, 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 ¿cómo reaccionó el jugador ante determinadas circunstancias? Todos, ¿a dónde sacás? ¿cuándo sacás? ¿en los momentos de 40 iguales que saque haces? ¿a dónde lo tirás? y eso, el tenis es un deporte repetitivo que la cabeza, salvo que estés en una situación de no estrés, bueno, bajo estrés vos actuás de la misma manera y entonces eso se estudia y nada, saben todo, entonces hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que hacer cosas nuevas, hay que reinvertar, Juan Matisse reinventó la derecha invertida que hoy tiene, no la tenía, eso fue porque no podía usar el revés, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Y qué papel juega la suerte a ese nivel? No, no hay suerte. ¿No hay suerte? No, no hay suerte. Suerte es que una pelota pegue y pase, pero después lo demás se planifica todo, todo, los descansos, todo y después, obviamente la suerte te acompañará al tenis, es un deporte que se juega todas las semanas y a veces los jugadores se levantan enfermos, a veces se levantan con una descompostura, lo que sea, y el jugador tiene que entrar a la cancha y jugar y eso es lo difícil del tenis y es lo que te toca cada día, ¿no? Así que es un deporte bastante complicado, pero a ese nivel imaginate que no hay nada librado de azar. Hablas de Juan Martín y obviamente es el, 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 el monstruo en el buen sentido que, que han creado entre todos, Mario, vos, mucha gente que, que sigue trabajando con él. Ahora, del resto de los que conocemos que también salieron de esa camada, porque cada uno con sus características, como vos decías, con cada uno se trabajó cuestiones específicas, no sé, a uno le costaba más y tenía que laburar más, a otro había que hacerle la psicológica, no sé, ¿cómo, cómo caracterizás vos esos trabajos tan preparados para cada uno? Yo le pongo la palabra que a mí me gusta usar, son trabajos artesanales, es un, cada jugador de tenis es, es un jugador distinto al resto y tiene características y defectos y virtudes distintas a los demás. Entonces, con Juan Martín yo no podía entrar de la misma manera que entraba con Mónaco, porque Mónaco era un jugador aguerrido, que corría, no era alto y Juan Martín era todo lo contrario, era un jugador que es dúctil, que le gustaba jugar a pocas bolas, que no le gustaba moverse demasiado porque a él le gustaba mandar, bueno, entonces había que, en cada jugador había que entrenar de una manera distinta, ¿no? Y eso se logra con los años, hemos trabajado mucho en grupo, nosotros siempre trabajamos en forma grupal, el trabajo individual lo hacemos en algunos momentos de la clase, pero en definitiva todos trabajan en forma grupal y eso es lo que a veces, muchas veces la gente en el exterior no entiende cómo lo hacemos porque en definitiva Juan Martín, Pico, Machi, Diego, Mariano, todos se entrenaron en grupo, no hubo un trabajo individual con el jugador porque el jugador se destacaba, ¿entendés? Entonces, eso es lo que la gente no entiende y los extranjeros que vienen enseguida quieren tomar clases particulares y no, no, nosotros les explicamos que el sistema nuestro no se basa en tema particular sino en tema grupal y que el jugador se tiene que superar a sí mismo dentro de un grupo. Ahora, de manera grupal pero de manera artesanal, con cada uno, necesitas. Exactamente, ahí está el ojo del entrenador, ¿no? Uno, por eso tiene tantos años y trabaja porque si viene trabajo en grupo pero puedo detectar y trabajar en individualidades en el momento de trabajo grupal y eso es lo difícil, eso es lo que es difícil de conseguir, ¿no? Marcelo, gracias por molestarte hasta acá, como siempre. No, a ustedes y bueno, un gusto que me inviten, me encanta hablar de TENI como verás. obviamente. Puedo estar todo el día. Es un apasionado y nos gusta mucho escucharte. Pero bueno, nada, invitar a la gente, a los chicos, a la gente de Tandila que se acerca al Club Uncas que estamos con la escuelita trabajando y bueno, sumando chicos, viendo chicos como para que el proceso que hacemos en Uncas empiece en la escuela de TENI y después si el chico se destaca nosotros los tomamos, ¿no? Así que feliz de estar acá trabajando de vuelta en Tandila. Bueno, la próxima con Mario. Con Mario Bravo que es mi socio que la verdad que hacemos un trabajo de muchos años, seguimos en la cancha, hace 20 años que hacemos lo mismo, seguimos en la cancha con la misma pasión que hace que si tuviéramos de vuelta 21, ¿no? El Negro Gómez con nosotros, nada más, eso es el sello, el Negro Gómez, es sí. De side,